Estos tres cachorritos cruzalabradores los estaban vendiendo en la feria de Pando. Está prohibida la comercialización de animales en las ferias. Baroncito, blanco y negro. Pero son cruzalabradores. Tienen aproximadamente un mes y medio, casi dos. Una nenita. Y son dos nenas y un machito. Dos nenas y un machito. Mira qué cosa más rica. Bueno, están para dar en adopción. Ya los desparasitamos. Están en Animal Help. Y son unas cosas más divinas. Para mí que son labradores. Tienen todo el aspecto. Cruza labradores, son labradores. Van a ser grandotes. Ya desparasitaditos empiezan a estar mucho mejor. Vamos a comer, niños. No, se ve que hasta con hambre estaban. Pero tienen unas barrigas de parásitos. Pero van a estar bien. Ayúdenos a dar en adopción. Están en Animal Help. Celular 094-676-181. Hoy es 10 de agosto. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.